Nos vamos a enlazar nuevamente con nuestro compañero Walter Villarreal. Tiene más información para nosotros. Walter, adelante. Lo escuchamos. Hola, Cintia. ¿Qué tal? Son las 8 de la mañana con 32 minutos, como muy bien lo dices. Y estamos aquí en la Avenida Olmedo. Y voy acá, frente a la caja del Seguro Social, en donde poco a poco están llegando ya algunos jubilados. Todos sabemos que es tradicional verlos a ellos aquí, venir, sentarse, conversar sobre cosas del acontecer nacional. Algún día también estaremos nosotros por aquí sentados con Steven, recordando tantas anécdotas del periodismo, como ahora ya lo estamos haciendo a manera de ensayo todos los días ahí en el canal. Pero bueno, ahora, ellos están aquí también opinando y vale la pena escucharlos a ellos, porque tienen más experiencia, sobre esta sugerencia por parte de la comisión creada por el Gobierno Nacional que busca mejorar las finanzas del IES. Ellos están sugeriendo, entre otras cosas, y vamos a ver si podemos tener un cuadro al aire donde podemos detallar las sugerencias, que son incrementar los años de aportación, que actualmente son de 30, perdón, sí, las aportaciones a 35, sin tocar la edad de la jubilación, que sigue siendo de 60 años. También ampliar el número de los mejores años que se toman en cuenta para poder calcular la pensión jubilar. Y por último, dar incentivos para que las personas se jubilen más tarde con la promesa de tener una pensión más alta. Bueno, vamos a conversar justamente con nuestro amigo que se encuentra aquí y nos ha hecho un espacio aquí en la banca, a ver si podemos dialogar. Gracias por atendernos. Usted ha escuchado estas propuestas. ¿Qué cree usted? ¿Realmente se va a poder salvar la economía del Seguro Social con estas propuestas? No, tiene que cobrar las deudas primeramente. Porque todos los delegados que están en quito, que pertenecen al Seguro, son puestos por el gobierno. Entonces yo no le puedo decir, señor, un lado de tal, caguemos las deudas para que no grabarles los años de servicio a los afiliados. Usted me dice que lo que se está buscando con estas sugerencias es que los que estamos todavía trabajando, los que somos afiliados y que algún día estaremos jubilados, tenemos que cubrir lo que otros se llevaron. Entonces ya ellos piensan que aumentando los años de servicio, ya las personas ya están muertas, pues. Eso es lo que ellos quieren. ¿Usted cree que hay alguna garantía con ese incentivo, que ellos dicen que si se jubilan con mayor edad, pues podría tener una mayor pensión? No, ese es cuento. Eso es como cuando yo soy candidato para diputado o lo que sea. Yo le ofrezco, lo abrazo, me voy al suburbio. Hasta lo besan, ¿no? Sí, y cuando yo estoy en el poder ni lo conozco. Si te he visto no me acuerdo. Sí, claro, pues sí, yo ya he dicho. Oiga, y el caballero también nos decía, Steven y Cintia, que lo mejor sería que el seguro haga todo por cobrar, por ejemplo, propiedades como las casas colectivas, en donde hay mucha gente que hasta creo que medio gratis vive, porque todavía pagan lo que era el equivalente al chucre. Sí, todavía. Hay cosas que usted también me estaba comentando, de que hay propiedades, como por ejemplo lo del monte de piedra. Sí, eso está desocupado. ¿Por qué no, entonces, si no quieren hacer dispensario, hagan departamento y los alquilan? Hay maneras de tener. Claro, pero no estar alquilando afuera. Me parece que la coima no se va a terminar nunca. Ok, en la versión de uno de los señores que están acá jubilados ya del Seguro Social, Steven, nosotros vamos a ver si llegamos acá donde otra persona, que también nos hizo buenos comentarios hace un instante sobre este tema, que repito, ellos que ya están jubilados no lo ven con buenos ojos. Caballeros, muy buenos días. Si nos permite, por favor, estamos en vivo para Telerama Noticias. ¿Qué opinión le merece esta propuesta de la comisión creada por el Gobierno Nacional para tratar de mejorar o salvar las finanzas del seguro y quieren que las aportaciones suban de 30 a 35, de que se pueda incentivar a los jóvenes para que se jubilen, pero con mayor edad, porque supuestamente les van a dar una mejor jubilación, una mejor pensión, tomando en cuenta los mejores años, no solamente los cinco mejores años, sino más? ¿Usted cree que realmente eso es lo válido? Siempre el Consejo Superior del 10 hace notificaciones, pero realmente no se llega a lo concreto. ¿Quién le puede dar trabajo a una persona ya de 60 años? Si las exposiciones suben, una empresa ya a una persona no le da trabajo a los 60 años, ¿cómo pueden ellos aumentar cinco años más de vida? Y esto sin contar que hay empresas que cuando ven que ya un trabajador está llegando a la jubilación, lo liquida. Exactamente, eso es lo que llega, que cuando ya llega a una edad de 40 años, le dice, bueno, señores, hasta aquí no más, porque ya no rinde usted, y hay que buscar elementos jóvenes. ¿Qué cree usted que deben hacer entonces para mejorar las finanzas del seguro? Porque su compañero nos decía que con estas sugerencias lo que se está incentivando es que los jubilados, o mejor dicho, los afiliados que algún día nos jubilaremos, tengamos que cubrir lo que otros se llevaron. El segundo social tiene para recaudar cualquier cantidad de dinero. Anteriormente había una comisión, una comisión que era de inspectores. Hoy en día ya esa comisión ha desaparecido. Imagínese ustedes que los almacenes chinos, tantos almacenes que hay aquí en el país, tienen trabajadores que no le pagan ni siquiera el salario básico y no tienen aportaciones al segundo social. Cada almacén tiene cuatro, cinco, seis trabajadores, pues no son afiliados al seguro social. Cuando la ley del seguro social es obligatoria que todo empleador debe afiliar a sus trabajadores, y ahí van a recibir tanto dinero de los aportes que tienen que darle al seguro social. Muchísimas gracias. Bueno, Steven, Cinta y ustedes han escuchado la voz de la experiencia, ¿no? ¿Hay cómo mejorar las finanzas del seguro? Sí, pero ellos dicen que debe salir de los cobros de los lugares en donde ellos, pues hay gente que no paga lo que debe pagar por el alquiler, alquilando algunos locales del seguro que están vacíos o abandonados, o como lo dice el caballero, exigiendo que aquellos que dan trabajo afilen también a sus empleados. Ese es nuestro informe desde el centro de la ciudad de Steven y Cintia.